¡Hola! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Les traigo una partida con Zed. Voy a intentar sacar una partida un poquito larga. Lo voy a intentar, porque a mis seguidores les gustan las partidas un poquito más largas. Bueno. Uy, no. Me mató solo a básicos, loco. No hay jungla. No hay jungla. Bueno, chicos, no pasa nada. Tenemos aquí el TP. Quizás no debí flashar. Pensé que me salvaba, pero no. Pero no has cuidado con la porquería de Darius. ¡Que suene la campana! ¡Ahora pésense! ¡Fíjate! Bien, logré congelarle bien la oleada ahora. Bien, logré congelarle bien la oleada ahora. ¡Va a estar difícil este de aquí, chicos! que tienes más cuidado con eso no sé si nivel 6 puedo hacer la diferencia creo que vamos a ser doble es nivel 3 es muy mala idea que venga vamos a sacar esto de aquí bueno quería sacarlo con la nueva build pero probablemente no vaya a poder o quizás sí no lo sé que con qué empiezo para enfrentar esa cosa porque esto aquí se me hace muy mala idea contra eso esto aquí me gusta esto aquí me llama la atención porque hace 40 daño es bastante daño eso hace 45 pero eso nos da 450 vidas es que hace lo mismo en realidad puede ser y la cuchilla 4 400 creo que sólo por el control oleadas estoy teniendo algo de ventaja en contra de él en cuanto experiencias chicos es para los pesos Casi, casi, casi Bueno, ojalá pierda todo Esa oleada, sería fantástico Dejarlo nivel 5 y nosotros Ganarle en nivel Si hubiese, no, si hubiese esperado Para hacerle, para jalarlo Bajo torre y tenía las habilidades Teniendo las habilidades, lo hubiese podido matar Pero es que había gastado todo Y no me esperé porque no se iba a colocar De esa forma después No se iba a regalar prácticamente Tiene mucho lag y la voz va un poquito mal Cada uno de ellos pierde Bien, le sacamos nivel Ok, se flasheó Se ha flasheado Completamente Bueno, tengo tiempo para arreglar mi línea Cosa que él no tiene Puedo volverle a sacar ventaja de experiencia Puedo haberlo matado Esa como me vio Bueno, tenemos larvas Eso sería bueno porque Podríamos agarrar Rápidamente Una torre Si conseguimos una kill Me gustaría recibir una Para hacerlo tiltear Si pierde el mental Empezar a jugar peor Se compró dos pins Me acaba de perder uno Esto está jodido Tengo que pushar rapidito esto Porque va a llegar Muy molesto Por haberle Nos vamos rapidito Este que nos agarre con fantasma Aludir se logró ir Perfecto Ok, lo hemos igualado en oro Que es lo bueno Que el senso de juego De perdido Normalísimo Ha vuelto un enemigo ¿Ya quieres irte? Que comienza el alboroto Le tiré la R así pronto Porque se iba a curar Así que está perdiendo línea Desde que logramos Conseguir Hacerle perder minions Congelarle Perfecto Perfecto Vamos rápidamente a línea No nos curamos todo Porque Necesitamos llegar A ver Mi equipo va Va bastante bien Va ganando Doy racha Con una asistencia Solo imagínense eso Solo por tener Un farmeo decente Porque ni placa Se ha agarrado Solo por tener Un farmeo No ha puesto Sus dos pins No ha puesto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó Todo el mundo A ver, gastó El Ignite Gastó la R Ahora tenemos el mismo score Solo que yo Tengo la placa Lo cual Podría decirse que mitiga el bonus De oro que consiguió el inicio de primera sangre Todos pierden Bueno, casi todos ¡Suscríbete al canal! Bien, 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 bien Le hice bastante daño Lo malo es que tenemos uno menos prácticamente Porque Kazen está medio afk Y ganamos el oral Ganamos la torre Y el Darius No se está saliendo de control Que es lo bueno Debería sacarme la estera Que en realidad ahora mismo Ahora sí para la top Ganado ¿Eh? No se los ha estado Y si no mesela ONG Y Dead дgrade No quiero saltar por este lado Ok, el reference ahí Uff, casi me ha matado Bien, bien, bien Bastante bien Bastante bien, perfecto diría yo Uff Casi los mataba, loco, la Nico Man, es que este soporte es buenísimo, loco Lo que baitea desde el Darius lo está baiteando, loco Es tremendo, loco Es tremendo, loco, la mierda No me venía, loco, la mierda No me venía, loco, la mierda La voz va sumamente bien. Demasiado bien diría yo. 14-5. 15-5. 15-5. 15-5. Pues bastante bien chicos. Ahora si solo habré que hacer un ATF. Esperar a Rell. Intentarla agarrar. Pero tengo mi W y mi flash. Que eso es lo que quiero guardar. Bien. Bien. Al Darius no le sale una, loco Le gana, eh Le ganó, lo sabía Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Voy a sacarlo de aquí y debo sacarme la danza de la muerte también. Nos estamos desorganizando y no puedo creer que casi en residencia nivel 11 Aquí se murió y acá también No sé por qué empezó a jugar así la verdad Creo que ya tiró la partida O quizás no Ay, casi la turba Se la turbía ahí y se murió Pasó de ser challenger a bronce 4, man De un momento a otro, terrible Y es que el problema no es entrar mal, sino que nos arrastra a todos Porque entra sin sentido Lo que más detesta la gente No freguéis su mano en su lugar No freguéis No freguéis No freguéis No freguéis Lo bueno es que Lucian se está echando el team en el hombre Debe agarrar a buscar peleas Debe agarrar a buscar peleas Debe agarrar a buscar peleas Ese tipo sigue con la torre de top Que no vas a sacar esa torre Entiéndelo Entiéndelo No vas a sacar esa torre ¿Qué te pasa? A ver Borrado Nada gente Vamos a hacer el one shot legendario Lo tengo Nada gente Uy no, él lo vi No lo vi Vaya Wow, le ganó El Kasadin le ganó El Kasadin ya escaló Y solo teniendo dos cargas De la vara de edades Brutal Y solo teniendo dos cargas Para quien esté viendo esta pelea Me debes dinero Esa cosa de Red nos ha doblado ese movimiento Ahí entró bien Red Me empezó a doler la cabeza chicos No sé bien por qué Si he tomado agua Fue creo que la única W Que he pegado cargada En toda la partida Eh pues nada gente Si les gustó la partida Recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse y comentar Como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!